Hola, soy Ana María Méndez Puga y hoy deseo felicitar al CREFAL en su 69 aniversario, así como a todas y todos los que hoy integran la institución y ya quienes hemos sido parte de la misma. En los años 90 me tocó participar de propuestas de formación, de propuestas de investigación, de acciones específicas de innovación y cambio y otras pues de reacomodo institucional, es lo que caracteriza al CREFAL, el cambio y hemos sabido adaptarnos a esas circunstancias, todos los que hemos pasado por ahí hemos contribuido de distintas maneras a que hoy esté cumpliendo 69 años. Así es que también siempre los aniversarios son para revisar lo que hemos hecho y para replantear hacia dónde vamos. El CREFAL ha sostenido la línea de la educación con personas jóvenes y adultas, ha sido líder en esta temática en cuanto hacia dónde encaminar esta modalidad educativa, que tiene que ver con una mirada distinta no necesariamente en el marco de un aula, en el marco de una mirada escolar, sino justo es una modalidad que se plantea el aprendizaje, la idea de lo colectivo, el vínculo con lo que hacemos las personas adultas, con las comunidades, con el trabajo, con la educación como un derecho humano, con la salud, no es una línea que esté solamente con una persona sentada aprendiendo a leer y escribir, sino cómo aprender en contexto. Así es que es momento que el CREFAL puede replantear hacia dónde va, hacia dónde van sus propuestas formativas, sus publicaciones, la revista de CISIO, la revista interamericana de educación de adultos y pues todas las líneas que ha abierto en los distintos momentos del CREFAL. Así que pues hay mucha tarea por hacer y pues también somos muchos los que podemos contribuir a esa tarea de generar ideas y pues de llevarlas a cabo pues también si nos invitan. Así es que pues felicidades y que haya CREFAL para muchos años. Larga vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!